Bienvenidos aquí a la Mezquita Attaohid en esta conmemoración del Día Internacional de los Quds o de Palestina. Un evento creado y propuesto por una mente revolucionaria, realmente por un corazón revolucionario como fue el del imam de Jomeini, Rahmatullahi Aleyh. Como todo acto islámico que se precie, vamos a comenzar este recordatorio acerca de la ocupación de Palestina, acerca del sufrimiento del pueblo palestino, acerca de la usurpación del Quds, de la Santa, como dice el sagrado Corán, precisamente con la lectura de esta bendita revelación, a cargo del hermano Hussein Díaz. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem. Bueno, buenas noches a todos y a todas. El año pasado tuve, gracias a los compañeros de esta casa, la posibilidad de conocer el Líbano, de ir a los campos de los refugiados, a Jabra y Yatila, de ir a la cárcel de Kiamb, de ver la fortaleza de Jibolá y de la resistencia libanesa en el sur, de estar en contacto con los dirigentes de Jibolá, a quien reconozco como un partido político que se ha hecho cargo de la resistencia de su pueblo y que hoy gobierna el Líbano. Y debo confesarles que la relación con ustedes ha sido sumamente pedagógica para mí, informativa. Ojo que no ven, corazón que no siente, se dice aquí en la Argentina. Solo la comprensión de ver a 5 millones de palestinos en la diáspora diseminada en el mundo y de ver allí a prácticamente 800.000 viviendo en las peores condiciones hacen que desde lo más profundo de nuestras entrañas surge al grito de compromiso con esta causa que no es ni más ni menos que la causa de un pueblo oprimido. Queremos de una vez y para siempre el Estado palestino. Yo adhiero a esa vieja fórmula de los pueblos, los Estados y debo confesarles que ya estoy harto de que Palestina no tenga su Estado como creo que está harta la humanidad. Hoy habrá que ver, dado que entre Gaza y Cicordania hay 500.000 colonos israelíes, hay que ver si podemos seguir hablando de dos pueblos y dos Estados. Hay que ver si no hay que recurrir a fórmulas del pasado si quizás no habrá que mirar a Sudáfrica donde se pueda constituir un solo pueblo, un solo Estado que todos puedan volver del exilio, millones puedan volver del exilio y todos puedan tener los mismos derechos obligaciones y garantías. Lo que no puede seguir es esta barbarie del sionismo contra el pueblo palestino. Es intolerable para el conjunto de la humanidad. Debo decirles también que me siento profundamente orgulloso como argentino y como kirchnerista de que haya sido Cristina Fernández de Kirchner después de 63 años el año pasado que haya reconocido el Estado palestino. Un hecho que nosotros le adjudicamos una profunda compromiso político y diplomático. por otro lado algunos aquí en la Argentina desde este bestial aparato concentrado de comunicación donde predominan los comunicadores del sionismo permanentemente nos salen al cruce cuando hacemos algún cuestionamiento al Estado de Israel es inadmisible para los argentinos que mientras Argentina ya hace muchas décadas reconoció al Estado de Israel que todavía el Estado de Israel no haya reconocido durante casi 64 años la soberanía la legítima soberanía del pueblo argentino sobre las Islas Malvinas. Quiero venir aquí a esta tribuna a renovar mi compromiso Mocenal y Abdul Karim Yusuf compañeros todos y a decirles que este año tuve un gran regalo de cumpleaños El 27 de enero el día de mi cumpleaños se firmó el acuerdo Argentina-Irán Un acuerdo que como dijo Cristina Fernández de Kirchner en el Parlamento no nos interesa la verdad judicial de un expediente amañado nos interesa la verdad la verdad de cara al pueblo argentino y de cara a toda la humanidad la verdad de lo que allí pasó allí están los saboteadores de todo tipo allí están quienes permanentemente ponen palo en la rueda pero yo creo y estoy convencido de esto que la historia de la humanidad tiene un sentido profundamente propositivo que ha habido grandes calamidades grandes injusticias grandes atrocidades pero finalmente los pueblos con su fuerza arrasadora encuentran la verdad y la luz que era Dios que se pueda constituir en los próximos días o meses la comisión de la verdad que esa comisión de la verdad se ponga a trabajar y pueda iluminar uno de los hechos más horrendos y más oscuros de nuestra historia contemporánea que fue el atentado a la AMIA quiero decirles a todos de mi profundo agradecimiento por permitirme aprender de ustedes conocer profundamente esta cultura y sentir que en mi juventud he sido católico práctico muy comprometido hoy soy de aquellos que mira de manera crítica algunas cuestiones pero les puedo asegurar que como alguna vez dijo el presidente Amadinellán en la ONU el ex presidente Amadinellán en la ONU el dios de Moisés el dios de Mohammed el dios de Jesús y el dios de los agnósticos que es la historia o de los ateos es el dios que está en el pasado el presente y el futuro de nuestros pueblos gracias por todo aplausos